Buenas tardes, este dominguito precioso y hermoso, nublado. ¿Cómo se llama usted? Discúlpeme. Lady Karina. Lady Karina, ¿de qué parte de la República Americana, Mexicana o Salvadoreña es? De Guadalajara. Oh, es Mexicana. Mexicano. Oiga, en Guadalajara, ¿también usan el uniforme de los Estados Unidos? ¿Cómo el uniforme? Sí, usted es del ARME. Somos bandidos. Somos. Oh, somos. Oiga, Karina, ¿qué es lo que hacía en Jalisco cuando estaba allá? Aparte de nada. Estudiaba. ¿Tiene alguna licenciatura, como le dicen allá? Claro que sí. Podríamos saber, a ver si es contadora o es abogada. Contadora, contadora, abogada, de todo. Cocinera, de todo. Oh, entonces tiene muy buena. Este, allá en Jalisco. ¿Cómo se... Porque dijo que era de Guadalajara. Dicen que en Guadalajara están las tortas ahogadas. ¿Cómo las sacan del agua? No, no las sacan. La meten y luego nada más la meten y la sacan. Pero no están ahí y luego las sacan. O entonces no, por eso las ahogan. Se llama torta ahogada, pero es una torta regular. Le ponen sus frijolitos, carnita de puerco y luego la torta la sostienen con unas pinzas, la meten en la salsa y ya la sacan. Oh, pues sí, es que escuchamos mucho que las tortas ahogadas. Eso se le llama torta ahogada. Este, ¿qué tan lejos está el mar ahí de Jalisco, de Guadalajara? ¿Qué tal? El más cerca, yo pienso que como tres horas y media, Manzanillo. Manzanillo, México y Chihuacán. Ah, Colima. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Karina, ¿qué opina usted de todo ese ruidazo que se está haciendo ahorita en México? Que se están lanzando para la presidencia. Está el Bronco allá en Monterrey. Está el este López Obrador en otro lugar y luego el otro que puso el otro partido del PRI. Y usted, ¿qué opina de todo eso? Lo único que sé es que la canción de Movimiento Naranja está pegando muy fuerte. Así que ahí los dejo porque me voy a misa. Movimiento Naranja. Me voy a misa. Muchísimas gracias.